Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme en cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extenso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado Ese brillo en tus labios En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Te amo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo Tu cuerpo Ser aliado de las largas horas Y el tiempo Para poder detenerme en cada segundo Mi vida Y hacerte Amor Y el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Te amo